Hola que tal mi gente hermosa, muy buenas tardes, como están? Espero que estén excelente esta tardesita de jueves 19 de enero del año 2023, ya estamos estrenando el año, pero es que no los había visto, estaba de vacaciones y apenas me presenté aquí a trabajar aquí en Radio Mix Valle, en la radio de Valle de Chalco, espero que estén pasando una tardesita espectacular, ya son las 3 de la tarde con 17 minutitos, aquí arrancando el programa La Música de El Ayer Bueno, estaba de vacaciones, pero ya estoy aquí de regreso chicos, como cada jueves aquí a través de la radio, para los que nos sintonizan y nos ven a través de Facebook Live, como están chicos de Facebook Live, recuerda que yo soy Haciel Ken, cuando gusten aquí tienen un amigo bien sencillo, con toda confianza, pero antes de empezar el programa, vámonos primero a un corte comercial, como es de costumbre, así de volada, y regresamos en unos minutitos no le cambies Transmitiendo desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo Radio Mix Valle Si eres músico, cantante, artista o tienes algo que compartir con el público, contáctanos a los números 554-244-2338 o al 558-922-0337 En Radio Mix Valle tenemos un espacio para ti Hablando derecho, los martes a las 18 horas, tiempo del centro de México a través de Radio Mix Valle 32.1 Tú también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio Evita tirar basura en calles y coladeras Cuida las áreas verdes y de ser posible adopta un árbol con nosotros Juntos hacemos un Valle de Chalco más limpio y verde En Radio Mix Valle nos preocupamos por el bolsillo de nuestros seguidores Por eso traemos para ti Laboratorios con Salud Es muy fácil pedir tu descuento Acércate a la ventanilla y di que nos escuchaste en la radio de Valle de Chalco Estamos ubicados en Avenida Tezosomoc, Manzana 29, Lote 22 San Miguel, Jico Valle de Chalco Solidaridad Estado de México Visítanos y sé parte de esta comunidad En Laboratorios con Salud nos preocupamos por tu salud y la de tu familia Por eso te otorgamos un 10% de descuento por parte de la radio de Valle de Chalco Y tu laboratorio con salud Comencé a probar el alcohol cuando cruzaba la secundaria para que me aceptaran mis amigos Solo que yo bebía más que ellas y ellos Y por esa razón se alejaron Ahora no sé qué hacer Mayor información al 5557-055802 Lada sin costo 800-561-3368 Ya es hora de sintonizar la mejor programación de Música, deporte, espectáculos, entrevistas y más Solo aquí en Radio Mix Valle Regresamos después de unos breves comerciales No le cambies Ya estamos aquí Cuenta así de volada amiguitos Después de un corte comercial Aquí ya saben, aquí con los patrocinadores De la radio de Valle de Chalco Ya que sin los comerciales pues no Estuviéramos aquí también, ¿verdad? Y te recordamos que encuentras tu programa favorito Este programa es la música del ayer Aquí en compañía de Haciel Kent Hoy voy a ser tu fiel compañero en esta tardecita Recuerda que tenemos varios programas Para todos los gustos Para todas las edades Ahorita voy leyendo aquí sus comentarios a través de Facebook Live Chicos, por favor No se desesperen Ahorita les voy comentando y contestando Les comentaba que recuerda que tenemos programas Para todos los gustos y para todas las edades Por ejemplo tenemos Bueno, aquí con un servidor La música del ayer Tenemos Los lunes, ¿a quién tenemos? Los primeros que se me vengan a la mente Tenemos Terror Terror en corto Con Mahoma Ortiz Ahí por si le quieres compartir alguna experiencia paranormal Pues Ahí contacte Bueno, escríbenos en la radio de Valle de Chalco Ahí están los programas Hablando Derecho Si quieres un abogado de confianza Ahí están los abogados Los licenciados Mis compañeros De Hablando Derecho También tenemos Alcohólicos Anónimos Si tienes un amigo bien jarras como nosotros Recomiéndale ese programa Sobre todo yo, ¿no? Sobre todo yo que soy bien jarrotas Se acabó el Guadalupe Reyes Por eso ando triste Nada, no es cierto También tenemos Por ejemplo Amor y Letras de los martes Con Con Pedrito Tenemos Estamos al aire con Jorge Lara No, perdón Jorge Arellano Perdón Ya le estoy cambiando el nombre Saludos Jorgito Él es el que hace las entrevistas de Estamos al aire Recuerden que él trae Coaches Bueno, varios invitados Ahí sigan su Su programa Por ejemplo El cartel del Mimosin También voy a estar con Mimosin El otro mes Me invito a su programa Y eso está bien Porque muchas personitas Aquí me ven Que me comporto muy bien Y tengo que comportarme Perdón por la palabra Pero Los que me conocen Saben que yo soy Perdón por la palabra Pero un desmadre Y ese día Bueno, cuando venga con él Van a ver cómo soy Soy Bueno, ahí me van a conocer Me encanta hacer rir a la gente Tengo bastante sentido del humor Pero aquí me tengo que comportar Ya cuando venga con él Ya va a ser sin censura Y con Mimosin Saludos amigo Mimosin ¿Cómo estás? Entonces Ahí encuentra los programas Que tenemos Encuentra tu programa favorito Tu locutor favorito Y denle like A la página de la radio Compártenos también Recuerda que tenemos Contenido Para tu entretenimiento Para ayudarnos Etcétera Y les paso los números de Camina Por si quieren Pedir alguna canción Ahí mándanos el Whatsapp Al número 5589-2203-37 Y el 55 42 44 23 38 Para que te pongamos tu canción Recuerda que tenemos música Para tus oídos Aquí nuestro slogan es Que te ponemos Lo que tú quieres escuchar Recuerda que Tú pídemelas Y yo te las pongo Pero las canciones Chicos Las canciones Bueno también Pero eso ya es otra cosa No es cierto Así que bueno Vamos a continuar Aquí con el programa Ahorita voy leyendo Sus comentarios Aquí a través de Facebook Live Si es que Hay comentarios Y también en la página En mi página de internet Recuerda que me encuentras Como Haciel Kent En este Juevecito 19 de Enero Ya son atrás de la tarde Con 25 minutos Recuerda que soy Haciel Kent Cuando gustan Aquí tiene un amigo Bien sencillo Con toda confianza Vamos a comenzar El programa Y gracias por permitirnos Entrar en sus hogares En la oficina Y en la chambita Bien Mi gente bien trabajadora Aquí en México En el Estado de México Mis hermanos Allá de Latinoamérica Saludos a todos Mis hermanos Latinoamericanos Ahí que me mandan mensajitos También allá de Perú De Colombia Ecuador Más que nada A las chicas Saludos chicas Y también saludos A mis hermanos Latinoamericanos Vamos a comenzar El programa Aquí con las canciones Viejitas pero bonitas Aquí en el detrás De cámaras Para que vean Cómo somos Cómo se transmite El programa Digo que yo sé Que estoy bien feo ¿Verdad? La neta Yo estoy bien feo Ay cómo no Si tan solo vean A Jorge Arellano Estamos feos A Licenciado de Mala Fama También Está bien feo ¿A poco no? También a ¿Cómo se llama este chavo? Eh, ya se me olvidó Su nombre Rogelio Montoya Está bien feo Alex Ortiz Ni se diga También Un servidor Nada, no es cierto Lo único que nos hace El paro Es nuestra voz ¿No? Es lo único que Dios El único don Que Dios nos dio Pero de la cara Nada, no es cierto Bueno, ellos no Yo sí Así que bueno Vamos a Buen provechito Vamos a empezar El programa Vamos a divertirnos Un ratito Y a pasar una tarde Bien chévere Con canciones Viejitas Pero bonitas Hoy voy a interactuar Con ustedes Y abróchense Los cinturones Porque íbamos a viajar A los años ochentas Con un grupazo Que me han pedido Un grupazo De los rehenes Me han dicho Oye Gaciel Cuando trae el grupo Los rehenes Algunos los han de conocer Bueno, los que ya estamos Chaburrucos Los que nacimos allá O crecimos en los años noventas Yo sí me recuerdan Los rehenes Bastantes Cositas Cuando yo era niño Me han pedido Bastante este grupo Así que espero Ya se hayan preparado Un cafecito Una cervecita Una limonada Para pasar una tarde Increíble Aquí En compañía De un servidor Y bueno Vamos a comenzar Pero antes que nada Les repito Que ya tenía mucho tiempo Que no venía Con ustedes Bueno No tenía Ya tiene tiempo Que no Que no venía a transmitir Estaba yo de vacaciones Les repito Estaba yo de vacaciones Pero ya estoy aquí Y antes que Empezar el programa Quería desearles Un feliz año Si yo sé que estamos A 19 de enero Pero como dicen Por ahí Más vale tarde Que nunca Perdón A ver Permítame un segundito Vamos a leer aquí Hola Jasil Saludos Dice Ana Karen Pantoja Ana Karen Pantoja Como estas Buenas tardes Buenas tardes Chaparrita Dice Te mando un abrazo Me encanta tu programa Tienes buena voz Saludos Gracias Ana Karen Saluditos También para ti Te mando un besote Una gran seguidora Del programa Como estas Ana Karen Que estas haciendo Estas comiendo Estas en la escuela Estas en el trabajo En la escuela No creo Porque ya terminaste de estudiar Me imagino que Estas trabajando Saluditos Y ahora si Feliz año Ana Karen Pantoja Feliz año Para todos ustedes También Antes de empezar El programa Yo se que estamos A 19 de enero Pero no los había visto Quiero desearles Un feliz año Que logren sus metas Que logren sus objetivos En la vida Porque a veces decimos Quiero bajar de peso Ahorita empezamos Con los rehenes Con el grupo De los rehenes Muchos dicen Quiero bajar de peso Este año No lo logramos A veces decimos Ahora si Voy a dejar esto Voy a dejar los vicios Y no lo logramos Ahora si voy a lograr Mis metas Y no las logramos Y porque no las logramos Nada más quería darles Así un consejo Porque no tenemos disciplina ¿Verdad? No tenemos disciplina Para hacer las cosas Y es muy importante Tener la disciplina ¿Qué es la disciplina? Es que únicamente Lo hagas Amiguito y amiguita Como te sientas Oye estoy cansado O quieres bajar de peso Y estás cansado Pues vete cansado Estás desvelado Hazlo desvelado Sea cualquier cosa Que te sientes triste Pues Véllas lo triste Estás feliz Que mejor Véllas lo feliz Tienes miedo Como dicen por ahí La frase Véllas lo con miedo El chiste es Machetearle Todos los días Con que lo hagas Una hora diaria Imagínate El día tiene 365 días Con una hora diaria Que hagamos Y nada de que Hoy es día festivo No Tú hazlo Sé constante Esta es la disciplina Para lograr Cualquier cosa Que nosotros Querramos Si yo sé Que rica es la cama A mí también me ha pasado Que estoy desvelado Ah que rica cama No me quiero parar Ay no Mejor mañana lo hago No Es pararte Y hacerlo Y si la verdad Si A mí me ha pasado Que flojera Que no sé que tanto Como si quieren bajar de peso Al principio Están El gimnasio en enero Está bien lleno A poco no Pero vas en marzo Ya no hay nadie De 100 personas Que entran Nada más vas Y 15 siguen Todo el año A poco no Porque no tenemos La disciplina Sé disciplinado Y vas a ver Que puedes lograr Cualquier Cualquier cosa Y Y bueno No nada más Bueno eso es en lo físico Porque también Hay que cambiar Lo que está aquí Aquí en lo mental Porque a veces Tenemos aquí Malas creencias Tenemos paradigmas Arraigados Y decimos Es que yo creo Que no lo voy a lograr No cual Tú puedes lograr Cualquier cosa Que tú quieras Por ejemplo No sé No sé cuál sea Tu meta Tu objetivo Que tú quieras Lograr Pero de que lo puedes lograr Lo puedes lograr Pero a veces decimos Es que No tengo estudios Es que es muy difícil O yo quiero ser Un cantante famoso No sé O un futbolista Profesional Y no nos lo creemos Porque nos han dicho Que es muy difícil Que no se puede Que es esto Si tú cambias Tu perspectiva Y dices No yo si puedo Porque Bueno si ellos pudieron Porque yo no puedo Y hay veces que No invertimos en nosotros No invertimos en nuestro Crecimiento personal Ah por eso Si que bonito Que bonito Está el partido De la marica Contra las chivas Verdad O la rosa de guadalupe Pati chapoy Que bonitos programas Pero cuando queremos Ver algún video Así de motivación O de crecimiento Ay no que flojera A poco no A mi también me pasaba Antes Ay no después lo veo Después esto Después lo otro Pero es muy importante Chicos Es muy importante Que sean muy positivos Recuerda que cuando Cambias tu por dentro Bueno cuando Cuando cambias tu Cambian los demás Y no es que cambien los demás Sino que Como eres adentro Es afuera Si tu por dentro Eres positivo Allá afuera Te van a pasar Cosas muy positivas Recuerda que Allá afuera Te van a tratar Como tu eres Ahí viene la frase Trata a las personas Como quieras que te traten O todo se regresa Trata como tu quieras Que te traten Sale Si porque si yo Soy una mala persona Estoy en chismes Allá afuera Me voy a rodear De puro gente chismosa Si yo dejo los chismes Si yo dejo esto Dejo lo otro Dejo la flojera Automáticamente Van a llegar a mi Personas Digámoslo así Con la misma sintonía Personas Con crecimiento Personas que me puedan ayudar Ese es el El chiste Tu cambia Porque a veces decimos Bueno Soy igual Más bien Soy como tu quieras ser Y te vas a encontrar Personas como tu Así que se los Dejo detalles Si tu eres mala persona Vas a encontrar malas personas Si eres buena persona Vas a encontrar buenas personas Ya para finalizar Porque creen que muchas chicas Dicen es que todos son iguales No es que todos sean iguales Sino que Tu eliges Hombres iguales Es que es para tan borracho Mujeriego Y no se que tanto Igual los chicos A veces decimos Yo ya no creo en las mujeres Hola chicas Yo ya no creo en los hombres Porque todos son iguales No Ustedes eligen A esa persona A veces nos dicen Si ya sabemos su historial Como es Si es mujeriego Si es borracho Si es golpeador Y todavía ahí vamos Es que yo soy drogadicto Ay Que romántico O yo andado con varios chicos Ay no importa Como dicen por ahí El amor es hiego No es que sea hiego Sino que no queremos ver las cosas Pero ya con el tiempo Empezamos a ver las realidades Y decimos No gracias Y es cuando decimos Todos los hombres son iguales O todas las mujeres son iguales No Es que nosotros Bueno Tú eliges a esa persona ¿Por qué? Porque Esas son tus creencias Entonces Y créanme No todos los hombres son iguales Déjenme decirles Yo conozco amigos Bueno Tengo dos amigos que También son licenciados Uno es abogado Él no fuma Yo a veces Me echo mi cigarrito ¿Para qué les miento? Si se echaba a sus Bueno Se echa a sus cervezas Muy de vez en cuando Muy responsable Y si No voy a decir nombre ¿No? Y su esposa Lo dejó por un chavo Que nada que ver O sea que Que andaba en malos pasos No todos son iguales Igual Chicos No todas las mujeres son iguales Yo conozco chicas Que la verdad Mis respetos Pero bueno Eso ya son otros temas Pero Si tú quieres encontrar Porque él siempre dice Estos hombres son iguales Y no Yo ya no creo en ellos Es porque tú eliges A esos tipos de hombres Si tú eliges Y te cuidas Y no paras Hasta que lo encuentres Pues imagínense Igual en las metas Por eso les Quería dar este mensajito Bueno Esto ya fue espontáneo Ya saben que Logren sus metas Sus sueños Hagan Bueno Metas físicas Y mentales también Y algo muy importante No le cuentes a nadie Tus metas Porque a veces No se nos cumplen A veces decimos ¿Por qué no se me cumplen Mis metas? ¿Por qué lo andas contando Medio mundo? O sea está bien Cuéntales Pero no detalle Únicamente cuéntales A las personas Que tú veas Que sí te van a ayudar ¿Verdad? Por ejemplo Si quieres ser cantante famoso Y se lo cuentas A un cantante Que es famoso Te va a decir Guau guau Genial Tú puedes Pero si se lo cuentas Al envidioso Que te va a decir No manches tú Si ni la secundaria Terminaste Se ríen de ti Es más hasta la propia familia ¿A poco no? Hasta la propia familia A veces Te empieza A juzgar A criticar Que esto Y que no manches De a poco Se ríen de ti Y por eso No se nos cumplen Primera Porque nos echan La mala energía Y en segunda Porque tu cerebro Bueno yo que estudié Psicología Tu cerebro empieza Como que O sea cuando tú lo cuentas Oye Voy a hacer esto Voy a lograr lo otro Te estás emocionando Entonces como lo cuentas Ya no lo haces Porque Digamos como que tu cuerpo Ya está sintiendo Que ya lo realizaste Entonces ya no Ya no vas por ello Por eso no lo cuentes Mejor yo te recomiendo Que lo escribas Y lo leas todos los días Para que no se te olvide Tu subconsciente Se va a acordar Aunque tú no lo sepas Pero se va a acordar Y va a hacer Que tú vayas Automáticamente Por ello Y lo experimentes No se lo cuentes Mejor Como dice el dicho ¿No? Cuéntaselo A quien más confianza Le tengas Escríbelo Y leo Léelo Todos los días ¿Vale? Ahora sí Vámonos Vamos a arrancar Esta tardecita Con el grupo De los rehenes Ahorita Me leyendo aquí Sus comentarios Bastante Bastantes personitas Nos pidieron El grupo Los rehenes Ahorita Checo en los comentarios Que son bastantes Aquí Tengo algunos Vamos a ver Este dice Carlos Mendoza A mí me gustan Los rehenes A mí también Como dice el Mimosín El payasito Ya lo conocen Porque No me acuerdo Qué personita Me preguntó Oye Gaciel Te gustan los rehenes Le digo Ah sí están guapísimos Pero sus canciones No No es cierto Dice A mí me gustan los rehenes Qué recuerdos Más con la de vino tinto Si se la conozco amigo Dice Si se puede Ponme la de limosnero De cariño Yo la escuchaba Cuando era soltero Saludos Buen programa Gracias por tu comentario Carlos Carlitos ¿Cómo estás? Cuando eras soltero Cuando estabas feliz Me imagino No es cierto Pues sí Son bonitos recuerdos De hace años A mí me recuerdan Bueno Yo era niño Todavía estaban de moda Ya en los años noventas Ahorita les voy a dar Una breve introducción Del grupo de los rehenes Sin antes Vámonos Felicitaciones también Pero sin antes Vámonos a un corte comercial Y regresamos en unos minutitos No le cambies Transmitiendo Desde Valle de Chalco Estado de México Para todo el mundo Radio Mix Valle Si eres músico Cantante Artista O tienes algo que compartir Con el público Contáctanos a los números 554-244-2338 O al 558-922-0337 En Radio Mix Valle En Radio Mix Valle Tenemos un espacio para ti Hablando Derecho Los martes A las 18 horas Tiempo del Centro de México A través de Radio Mix Valle 32.1 Tú también puedes ayudarnos A tener un municipio Más limpio Evita tirar basura En calles y coladeras Cuida las áreas verdes Y de ser posible Adopta un árbol con nosotros Juntos hacemos Un Valle de Chalco Más limpio y verde En Radio Mix Valle Nos preocupamos por el bolsillo De nuestros seguidores Por eso traemos para ti Laboratorios con Salud Es muy fácil pedir tu descuento Acércate a la ventanilla Y di que nos escuchaste En las radios de Valle de Chalco Estamos ubicados en Avenida Tezosomoc Manzana 29 Lote 22 San Miguel, Jico Valle de Chalco Solidaridad Estado de México Visítanos Y sé parte de esta comunidad En Laboratorios con Salud Nos preocupamos por tu salud Y la de tu familia Por eso Te otorgamos un 10% De descuento Por parte de la red De Valle de Chalco Y tu laboratorio Con Salud Comencé a probar el alcohol Cuando cruzaba la secundaria Para que me aceptaran Mis amigos Solo que yo bebía Más que ellas y ellos Y por esa razón Se alejaron Ahora no sé qué hacer Mayor información al 5557-055802 Lada sin costo 800-561-3368 Ya es hora de sintonizar La mejor programación de Música Deporte Espectáculos Entrevistas y más Solo aquí En Radio Mix Valle Regresamos después De unos breves comerciales No le cambies Ya estamos de regreso Chicas y chicos En tu programa La Música del Ayer Vamos a ver aquí A través de Facebook Live Gracias a los chicos Que nos escuchan Aquí en Radio Mix Valle Es en Radio FM Y nos ven a través De Facebook Muy buenas tardes Gracias por acompañarnos La mayoría nos acompaña O más bien Nos ve en la Red transmisión Y como no Si ahorita están trabajando Están chambeando Están ahí con todo Dándole duro y bonito A la chamba A la chamba A la chamba No se emocionen Eso ya cuando lleguen A sus casas Bueno Suertudos ustedes Yo que soy soltero Pues no tengo con quien Nada es cierto Bien vamos a ver aquí Dice Alan Josafat Hernández Aquí a través de Facebook Dice hola bro Felicitaciones Muchas gracias Alan Josafat Así ya sé quién eres Años que no te veo amigos Saluditos Te mando un abrazo Dice Paola Íñiguez Saludos Te mando un besote Mi amá Quiere La de Corazones Rotos De los rehenes Claro que sí Al final les ponemos Las canciones Vale chicos Porque si me han pedido Bastantes canciones Pero es que si las ponemos Como antes Vamos con esta canción Y termina Vámonos con tal canción Facebook nos la silencia Entonces en la radio Si suena normal Pero en Facebook Como que se aburren Se van Entonces las canciones Son al final Las pueden escuchar ahí Al final en la radio Ahí está la liga de internet Para que nos escuchen A través de internet También si quieren escucharnos Pero al final son las canciones Tengo bastantes canciones De los rehenes Ahorita les voy a dar Una breve introducción De este grupazo Del cantante Javier Torres Un cantante Muy buen cantante Sí, sí, sí lo conozco Bueno En persona no Pero he escuchado sus canciones Me encantan sus canciones Gracias Paola Íñiguez Por tu comentario Gracias amiguita Gracias Te mando un besote también Muchas gracias Alan Yosafat Hola bro Felicitaciones Bueno ya Me la enviaste dos veces Muchas gracias Y bueno vamos a empezar Con el grupo de los rehenes Que por cierto Ah no Ya no programé La ¿Cómo se llama? Con Campeche Show Tenía entrevista Con este Con estos chicos Bueno déjenme ver Si les traigo También tengo pendiente La de Organización Génesis Si se acuerdan De Organización Génesis Algunos De los años 70 También he programado Esta entrevista Con ellos Pero ven Con el tiempo Entonces Vámonos con los rehenes A ver Coméntanos ahí A través de Facebook Live O aquí a través De la página Que te recuerdan Los rehenes Un grupazo Ya de los años 80 Algunos se han de acordar Les repito Que yo En los 90 Todavía sonaban Bastante Este grupazo Me traen Muchos Muchos Recuerdos Que aquí Nos compartió Ya lo había leído Carlos Mendoza Que le gustan Los rehenes Muy bien Y como no Es un grupo Muy muy padre Muy bonito Si no Pues ahí los pueden Googlear al ratito Allá en el año 1900 Bueno este grupo Nació en el año 1982 Por eso les dije Que abróchense Los cinturones Bueno en este programa Si nos abrochamos Los cinturones Porque viajamos Porque viajamos A los años 80 Y en esta Emisión Es Grupo Los rehenes Ya nació Este grupo En San José Fresniño Zacatecas Saludos a mis hermanos Y amigos De Zacatecas Si es que nos están Viendo de por allá A través de Facebook Ya nació Este grupazo De los rehenes Y como todo grupo Empezaron A darse a conocer En Tocando en fiestas Bautizos Fiestas patronales 15 años En Diferentes Eventos Y este grupo Es denominado Bueno Lo conocemos más Por sus canciones Norteñitas Que eran muy pocas Norteñas Pero eran más Cumbias Y baladas De aquel entonces Ven que las cumbias Eran un poquito Diferentes Que las de ahorita Ya con el tiempo Fueron evolucionando Pero este grupo Cantaba cumbias Baladas Y algo de Norteñas Y en el año 1984 Que sacan su álbum Hablando de amor Sacaron otro disco De Hablando Claro Y su tercer disco De Maldita Pobreza Estos discos Pues casi no Fueron muy conocidos Hasta que llegó el disco De No existe el amor Algunos ya han de conocer La de No no existe el amor Es tan solo una fábula Te burlaste de mi Y bueno Por cierto Ahorita que aquí Me están comentando Ahorita sigo con esto De los rehenes Se me olvidó Ahorita que aquí Me están reclamando Si es cierto Discúlpame Discúlpame Amiguito Las felicitaciones Amiguita Mejor dicho Ahorita continúo Vamos con felicitaciones Ahorita que me acuerdo Ya no me acordaba Gracias por recordar Mi amiga Dice Bueno aquí Le mandan saluditos A Analina Felicitaciones Mejor dicho Analina Allá está Kansas Estados Unidos De parte de su hermana Que cumpleaños El 17 de enero Que fue antier El martes El 17 de enero Muchas felicidades Pues apenas Pude mandar Su felicitación Saludos Señor Apolinar Espinosa Ya presidente De Naucalpan Ya tiene rato Que no nos voy a ver Amiguito Señor Apolinar Muchas felicidades Cómo se la pasó A ver cuénteme Si es que me está viendo Si no al ratito Me va a ver En la retransmisión Cómo se la pasó A ver si En uno de estos días Puedo ir a visitarlo Si es que me está viendo A través de Facebook Live A ver si El otro mesecito Este mes lo tengo Bastante ocupado Estoy ahí Con bastante trabajo Capacitaciones Etcétera Para ver si el otro Mesecito Me lanzo con ustedes Allá a Chimalpa Naucalpan Y los voy a visitar Salá El presidente de Chimalpa Naucalpan Y su secretaria Se lo mandó Felicitaciones Su secretaria Alicia Saludos Ali Gracias por ponerte En contacto conmigo Próximamente Los voy a ir a visitar Otra vez Saluditos Que también me habían invitado Fíjense Este Apolinar Allá en un evento Que iba a haber allá En diciembre El 17 de diciembre No pude ir Que van a estar los recoditos Y no sé qué tanto No pude ir Desgraciadamente Disculpenme chicos También dice Bueno felicidades A Carla Estrada Cumple 29 años Mañana 20 de enero Muchas felicidades Carla Estrada Ahí nos guardas Aunque sea un pastel Una chela Pastel no verdad Ya se nos acabó El Guadalupe Reyes Por eso estamos aquí Tristes Estamos aquí todos tristes Más el director Porque se acabó El Guadalupe Reyes Pero no se preocupen chicos Aquí vamos a armar El Como el Reyes Guadalupe Todo el año Pisteando No es cierto Quien más Saludos Felicitaciones para Carolina Sánchez Que cumple años El 22 de enero Muchas felicidades Muchas muchas felicidades Gracias Y que la pasen bonito Pásenla bonito Chicas Chicas y chicos También saludos para Me pidieron saludos para Amanda Calderón Adriana Para María Arroyo Para Victoria Brito Ya de Chimalhuacán Ana Pérez Ixtapeluca Aquí cerquita Sofía Carrillo Ya de la delegación Cuauhtémoc Abigail González En Iztapalapa Saludos Abigail Te mandamos un besote Un abrazo Sebastián Villegas Y Andrea Manzanillo De la CDMX Ahorita sigo leyendo Los saluditos Vale Estamos aquí con el grupo Bueno con la trayectoria Del grupo Los rehenes Y si les contaba Que este grupo Poco a poco Fueron conquistando Al público Con Con su estilo Con su originalidad Porque se caracterizan Por su estilo Y su originalidad No sé si están Siempre empezando a oír Una canción Del grupo De los rehenes Que nos están pidiendo Son varias canciones Que nos han pedido Después sacan un disco Llamado Cuando a un hombre Lo veas Llorar Es una canción Muy bonita Mi padre Si la conozco Y esta canción Ya sonaba En varias estaciones De radio Allá en los años 80 Donde Empezaron a ser Más conocidos A ver Compártenos Bueno si es que Te acuerdas de este disco Allá de los años 80 O te acuerdas de Algo de los grupos Los rehenes Ahí coméntanos Compártenos Que te recuerdan Ahorita voy leyendo Comentarios Aquí me están llegando más Porque después sacan Un álbum Del nombre Porque estás enamorada Y sacaron otro Que era cuando Era un jovencito Esa si me la pidieron La de cuando Apenas Era un jovencito Que fue De ellos Con este sencillo Fue donde empezaron Ya a explotar su éxito Mi mamá Me decía Cuidadito Cuidado chicos Si un amor Tratas de encontrar No la busques Como dice No la busques Porque con el tiempo Se le quita Muy bonita canción Le repito Que yo con esa Me acuerdo cuando No sé Yo tenía como 6 años O 7 años Todas estaban de moda O creo que iba en el kinder La verdad ya ni me acuerdo Ya como dicen Por ahí ya llovió Ya llovió Después No creo que iba en cuarto De primaria también Bueno es que son Varias canciones Donde salía a jugar Ahí con mis amigos Hagan de cuenta Que los rehenes En ese entonces Estaban de moda Como si ahorita Fuera la música banda Un ejemplo Así como un ejemplo Como dice Están la música banda En ese entonces Estaban los caminantes Los rehenes Los buquis Grupo los mismos Y entre varios grupos más Después sacan su disco El amor no se esconde Donde venían los éxitos De vino tinto Aquí la canción Que me había comentado Este amigo Carlos Ben Benjam También la de Sin Tim Y en el año 1990 Sacan su disco Donde explotó Su éxito Sacan un disco De coraciones Rotas No sé quién Me la pidió por aquí La de Corazones Rotos Muy bonita canción Esa es la que me acuerda Cuando íbamos justamente En cuarto de O tercero de primaria La verdad ya no me acuerdo Chicos Y con este disco De corazones Rotos Fue donde empezaron A tener más seguidores Empezaron a Empezaron a tener Más Publicidad Y era muy popular Esta canción En las estaciones De radio No nada más de México Sino de Estados Unidos Latinoamérica De hecho eran muy bien recibidos Cuando se presentaban Allá en el Gabacho Por su forma De De cantar Precisamente A Javier Torres Que es el vocalista De este grupo Lo consideraban Como Uno de los cantantes Más originales En el género De la música Regional mexicano Porque aparte De cómo se vestía Hacía movimientos Muy originales Como que se movía Mucho Y A su estilo Y se veía muy elegante Este señor Javier Torres Que aún vive Y aún sigue cantando El grupo está vigente No porque sean Canciones viejitas Pues ya Como dicen por ahí No Pues ya estar viejitos Ya no tocan No Hay grupos Como les repito Como Organización Genesis Que son de los 70's Que cantan la de Juguete Caro Una de las canciones Más famosas Que siguen vigentes A ver si Próximamente voy a su estudio Entrevistarlos No me he podido Contactar con ellos Bueno Más bien No me he podido Poner de acuerdo Ya los contacté Pero los voy a traer A entrevista con ellos ¿Vale? Pero también Los rehenes Siguen activos Así comentanos Que canciones Bueno Que Te recuerdan Por ejemplo En el año 1992 Sacan su Álbum Limosnero De cariño Esa canción Si está como Para cortarse En las venas Esa si está como Para cortarse Las venas Con este Gran Esta gran canción Que llega Al corazón A poco Y de este Álbum Tienen Los éxitos Fueron La de Limosnero De cariño La de Títere Oye Esa de Títere Está como Que no manches A ver Si quieren A ver Señor Vete por unas Caguamas Y pon esa canción Nada No es cierto Bueno Aquí no podemos Porque estamos Trabajando Pero tú Que estás en Casita Siempre Cuando estés Descansando Pues se vale Una Se vale Una Y luego Con la de Limosnero De cariño Ah no La de ¿Cuál Una canción Muy romántica Lenta Pero como que Esa si es como Para llorar También la de Amor en silencio Contenía este éxito Una canción Como para Ay no me inventes Yo les recomiendo Que si van a Recordar a alguien Que no sea una ex No lloren por tristeza A lo mejor Si porque Ya su papá Ya no está en vida O su mamá Es que esperemos Que tengan A su papá En vida Únicamente Se vale Pero si Para un ex Que te pagó Mal No llores Por una persona Que no se merece Tus lágrimas Yo así le he hecho Cuando alguien Hace algo Y piensa Que tiene la razón Para que lloras Para que lloras Por alguien Que no merece Tus lágrimas Pero les digo Si van a Así como que A llorar Pues que sea Alguien por alguien Que digas Me recuerda A mi mami Me recuerda A mi hermano O a lo mejor Mi papá está En Estados Unidos Y ya no lo he visto Ahí si puedes llorar Se vale Mejor dicho Pero por una ex A lo mejor Para desahogarte Si Pero nada Y bueno Con este disco Fueron muy famosos Muy reconocidos En todo México Y ganaron el respeto Y el cariño De todas las personas Aquí En México Y déjenme leer Algunos comentarios Aquí que me están llegando Si no Me van a linchar Dice Por ejemplo Karina Hernández A mi papá Le gustaba Mucho ese grupo De los rehenes Y cuando las escucho Me recuerdan A él Cuanto le extraño Bueno También tienes recuerdos Con tu papi Bueno No me comentaste Bueno Espero y esté en vida Porque no me comentaste Si ya no está Esperemos que esté en vida O O no sé No me especificaste El chiste es que Todos tenemos recuerdos Con cualquier grupo Más bien Con cualquier canción De cualquier grupo Y luego creo Este grupazo Que tanto me habían pedido Ustedes Vamos a ver aquí Dice Cuando era un jovencito De los rehenes Por favor Dice Juan Gaticá Para recordar mi niñez Ya estamos chavos rucos El peor error Que de niños Queríamos ser grandes Y de grandes Ya no quieres crecer Exacto Yo también comparto Esa misma frase No manches Cómo pasa el tiempo Esta sí era música No No les digo la palabra Qué mala que puso Excelente programa Gracias No hombre Gracias a ti Juan Esa canción Precisamente es la que Les había comentado Hace ratito La de Cuando apenas Era un jovencito Mi mamá Me decía Cuidadito Ahora te la ponemos amigo Tenemos el track Ahora te la ponemos Al final del programa Para que suenen Todas las canciones En la radio amigo Y si Como tú dices Ya estamos chavos rucos A ver Levanten la mano Lo que ya estamos Chavos rucos Ya todos estamos Bueno Menos Alex Ortiz Él está todavía Bien joven Pero nosotros Ya estamos chavos rucos No y No no manches No no les digo Pero estamos chavos rucos Y si Como dices Todo amiguito Yo también Cuando era niño A poco no Hasta de niños Bueno Recuerdan ya Los noventas A mi un año Tardaba Parecía que eran Diez años Cada año que pasaba Cuando yo era niño No sé ustedes A ver ahí Para que vean Que no les miento El tiempo pasaba Muy lento Que apenas voy En primero de primaria Bueno aquí en México Para mis hermanos De Latinoamérica Se estudia la primaria De seis años Y un año O sea a mí Bueno al menos Yo de niño Parecía como diez años Y yo decía Ah ya quiero ser grande Y ya quiero Yo cuando sea grande Esto Yo cuando sea grande El otro Yo cuando sea Tenga dieciocho años Voy a ser esto Cuando tenga veinticinco Yo voy a estar casado Y cual mira Que sigo soltero Yo cuando sea grande Voy a ser millonario Y cual mira Aquí hasta luego Alex Ortiz Andamos cantando En los camiones Ah no es cierto No yo cuando hacía esto Pero el tiempo Se te va bien lento Súper lento Y una vez Que creces Cuando cumples Dieciocho Veinte Cuando te das cuenta Ya tienes veinticinco Ah caray A poco ya pasaron Cinco años tan rápido Y a mí me ha pasado A lo mejor también ustedes Oye ya no quiero crecer Por favor ya Párale ya Diosito párale el tiempo Ya no quiero envejecer más Y así como dice Nuestro amigo ¿Cómo te llamabas? Si has olvidado tu nombre Juan Gatique Que De niños quieres ser grande Ya que eres grande Ya no quieres crecer Se van los años Como agua Pongo no Pero no nos queda Nada más que Disfrutar El instante El presente No No me gusta decir presente El instante Por eso Si tienes a tus papás vivos Abrázalos Diles cuánto los quieres Trátalos bien Nunca te salgas enojado De la casa Con tu esposa Con tus hijos Con tus papás Porque no sabemos Si vamos a regresar a la casa Abrázalos Diles cuánto los quieres Como dice un dicho Vive tu Este día Como si fuera tu último día Porque nunca sabemos Cuando nos va a tocar El día que nos toque Pues ni modo ¿Verdad? Pero cuando nos toque Hay que irnos contentos O hay que dejar Como dicen por ahí Una güeyita en el corazón De cada persona Para que digan Un ejemplo Si a mi me pasa algo Ese jaciel era bien chido Ese jaciel era la bandota Jaciel era esto Un ejemplo En lugar de que digan Ah que bueno que se murió Era bien ojete el wey Pero eso Hay que ser buenas personas Cambien Y logren sus metas Chicos Sean humildes Y sencillos Al mismo que me enseñó mi papá Sean humildes Sean atentos Y me encanta ser así Así que No nos queda nada más que Vivir el presente Bueno El instante mejor dicho Dice Mariana Juárez Sigo esperando la trayectoria De Grupo Liberación Mi canción está en espera Mariana Juárez Así que creo que me habías pedido La de Ese loco soy yo Déjame ver Cuando te traigo La trayectoria de Liberación De hecho aquí lo voy a anotar Aquí traigo mis apuntes Grupo Liberación Para Mariana Juárez ¿Verdad? Disculpa mi amiguita No te he podido traer El Grupo Liberación Mariana Juárez Acá tengo tantos grupos Que me han pedido Hoy les tocó el grupo De los rehenes Pero próximamente Te voy a traer Grupo Liberación Todavía tengo en espera Juan Gabriel Bueno la trayectoria Los caminantes Ya los di verdad Los temerarios Espero y Tenga entrevista Con estos chicos Aunque sea en Video llamada Ya no me acuerdo Que tantos grupos más Ricardo Arjona Ricardo Arjona El guatemalteco La trayectoria Bueno Y bueno Los rehenes Sacaron un disco También de nombre Verdades que nos duelen Hay verdades Que nos duelen Esta canción También está súper buena ¿Por qué no? Bueno Si es que la conocen Algunos Con este disco Bueno Este disco Era de 10 temas Verdades que nos duelen Y Ocho temas De este disco Fueron escritos Por Sammy Guzmán ¿Quién es Sammy? Sammy Guzmán Fue el ex Bueno Es un ex vocalista Del grupo De los temerarios Pero de hace años Bueno De los temerarios Que conocemos Pero del Al principio El vocalista Que era al principio Estos ocho temas Fueron El autor fue él Bueno Que escribió la canción Y los otros dos temas Fue por Javier Torres El gran cantante Del grupo Los rehenes Que en esa época El grupo ya se presentaba En importantes programas De televisión Aquí en En México Que tuvieron muchos Reconocimientos De este grupazo Por esas bonitas canciones Que nos traen Muchos recuerdos Por ejemplo En el año 1994 Sacan la canción Su álbum Perdón Ni el primero Ni el último Quien se atreve a conquistar Una mujer Y algunos ya saben Que de qué canción Estoy hablando Que conquistaron Que conquistaron A todo el público Bueno conquistaron A más público Y aquí es cuando Ya tenían bastante éxito Y también Sacaron la canción De Pregúntame a mí Mejor Pregúntame a mí Y Fueron un éxito Estas dos canciones Ni el primero Ni el último Y la de Pregúntame a mí También en ese año Ya hacían presentaciones En lugares masivos Y llenaban los escenarios Con miles de personas Miles de personas Ya entraban En sus conciertos Y su éxito Era imparable Con esta cumbia Y norteña Les repito Que cantaban Un poquito más De cumbias Y norteñitas También Baladas eran Algunas muy bollitas Y así se motivaron Trabajando Con ese entusiasmo Con esas ganas Para salir adelante Para tener más éxito Y sacan su disco Todo me recuerda a ti Donde sacan El éxito Que ya todos conocemos La de cosas buenas Que parecen malas Me dicen que no las haga Una muy bonita canción Que tiene una excelente letra Porque Fíjense Estas canciones Si tienen un bonito mensaje Eh Bueno Hablo de En general De los ochentas Y noventas también Porque De memoria No me acuerdo Como va la letra Pero con esta frase De Cosas buenas Bueno que La canción dice Que hacemos cosas buenas Que parecen malas Y las cosas malas Que parecen buenas Como dice Hay quien no diga nada En algo así Bueno el chiste es Que tiene mucha razón Esta letra Porque hacemos cosas buenas Que parecen malas Y todos se espantan Pero Alguien hace algo malo Que parece bueno Y mira todos cañaditos Hay que dejar eso Por favor Hay que dejar un mundo Un buen mundo En esta En esta vida En este mundo Bien En el año 1997 Sacan su álbum Soñar contigo En el 99 Humilde regalo Donde Ahí Recorrieron América Latina Con este éxito Bueno también Por supuesto Aquí En México Y en el año 2000 Sacan su disco Siempre habrá una mujer Donde el éxito Que tuvieron Con este De este álbum Fue Los caballeros No tienen memoria Y si chicos Ahí se los encargo Para los hombres Los caballeros No tenemos memoria Acuérdense Porque ahí conozco Varios Varios hombres Bueno Varios Y hasta amigos No me dicen nombres Y conozco varios Chicos que Que pues Andan con una chava ¿No? O se les hizo una aventura Y lo andan contando No se vale Si Te dio la confianza O tuvieron una aventura Mira La canción Los caballeros No tienen memoria Si pasó Ya pasó Mira tú No le cuentes A tus amigos No Vamos a ver aquí Dice Ledy Sedas Saludos Que así el bonito programa Dios te bendiga siempre Muchas gracias Ledy Sedas Hasta la Tetela Veracruz Muchas gracias Dice Isabel Román Pérez Saludos amigos Saludos también Para ti Isabel Román Pérez Saluditos Te mandamos un besote Isabel Muchas gracias Por tu comentario Aquí a través de Facebook Live Ya son las 4 de la tarde Con 4 minutos Gracias por sintonizarnos Vamos a ver aquí Dice Gabriel Lara La de Ni el primero Ni el último De ese grupazo Esta si es para llorar Porque toda la vida Me la pasé trabajando Y casi no le puse Atención a mi familia Yo viajaba mucho Es una canción Muy Muy chingona Así le puso Yo cuando trabajaba Ah no Ya cuando Dejé de trabajar Y viajaba Mis hijos Se casaron Pero era por el trabajo Así que ustedes Que pueden Valoren cada minuto Con sus hijos Saludos Gabriel Lara Muchas gracias Por tu comentario Pero si ahorita te ponemos Te ponemos la de Ni el primero Ni el último Y muchas gracias Amigo Oye bueno Tú viajabas Yo también antes Viajaba bastante Tengo un trabajo Donde viajaba Y bueno Yo sigo siendo soltero En la actualidad Pero ya mis papás Casi no nos veía Los veía que Descansaba dos Tres días al mes Ahora ya me imagino Como tú que tenías hijos Te las pasaste años Trabajando Y como dices tú Ahorita ya no trabajas Y cuando lo dejaste de hacer Ya tus hijos Se habían casado No disfrutaste Menos tu familia Menos tus hijos Amigo Pero mira Que bonito mensaje Que aquí que pusiste Como pusiste Dice Ustedes que pueden Valoren cada minuto Con sus hijos Saludos Y si chicos Ahí Está el mensaje De Gabriel Si tú tienes hijos Valóralos Quierenlos Abrázalos Hay que decirles Eres un tonto Eres un burro Sacaste cero Porque mal no va a ser Y es muy peligroso Que le digamos A un hijo Eres un burro Eres un tonto Que lo estemos regañando Humillando Al contrario Mijo Ven A ver Reprobaste Ven Ven mi amor Mira yo te amo mucho Yo te voy a enseñar Te voy a ayudar Tú tranquilo Y lo llena uno de autoestima Y el niño se siente amado Y ahí es cuando saca Buenas calificaciones En lugar de estarlo humillando Eres un tonto Eres un burro Te voy a castigar No Hay que valorar a los hijos O es más Hay personas que Abandonan a sus hijos Y desgraciadamente Hay personas que no pueden tener hijos Este es el mensajito también Bueno Aquí como les dijo él Valoren a sus hijos Y Quierannos mucho Y también Bueno Yo aquí le quiero agregar No nada más a los hijos Sino también a los padres A tus hermanos No estás ahí Con el teléfono Vas a visitar a tus papás Estás ahí con el teléfono Pones atención Platica con ellos Quierenlos Porque el día Cuando ya no están en vida Estamos llorando Y quisiéramos Un minuto Un minuto Platicar con ellos Cuando ya es demasiado tarde Y cuando los tenemos en vida Ah sí mamá Espérate Estoy ocupado Oye hijo Ah espérate No estás molestando Al ratito papá Y cuando ellos están en vida Ay como quisiera mi papá Un minuto Valoren a la familia Chicos Valorenlo mucho Y bueno Este fue la Una breve introducción Del grupo Los rehenes Repito con Esta voz de Javier Torres Una voz inconfundible Y ese ritmo Y luego esa forma De moverse Una gran A mí me encantan Los rehenes También Me acordé de ellos Por estos chicos Ahí que me dicen ¿Cuándo la trayectoria De los rehenes? Porque hay dos grupos De los rehenes Están los rehenes De Paco Romo Que salió en el año 2000 Y puede usar el nombre De los rehenes De Paco Romo Legalmente Y el grupo de los rehenes Normal De Javier Torres Un grupazo Recuerden que hay grupos Que se hacen pasar Por Tal grupos ¿No? Pero es muy peligroso Si tú te haces pasar Por un grupo Y no tienes Y te vas a tocar Digamos A un evento Y te pones No sé Los caminantes O los rehenes O cualquier grupo Y no eres el original Son problemas De ley ¿Cómo se dice? Legales Te puedes meter En problemas Así que no se hagan pasar Por los grupos Que no son Pónganse su nombre Dense alta en hacienda Etcétera Vamos a ver aquí También dice Fanny Hola Javier Kent Saludos Bonita voz Me encanta tu carisma ¿Cómo estás? Muchas gracias Dice saludos Desde la CDMX Ponme la de corazones Rotos De los rehenes Muy guapo Estas me recuerdan Los noventas Cuando no había tecnología Gracias 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 Les repito Que a mí me encanta Ser Muy Carismático Me encanta El humor Ahora que me vean Con el Con el Mimocina Y que te Van a invitar A su programa Pues ahí me van a conocer Ahí me voy a desplayar Claro que sí Amiguita Te ponemos la de corazones Rotos Allá de los años Noventas Te acuerdan Ahora te ponemos la de corazones Rotos A mí A mí me dedico Una exnovia Pero la de calzones Rotos Porque siempre están rotos No Con decirles Que hasta Hasta mis calzones Ya hasta les decía Una exnovia A la La cancha de golf Ya tenían 18 años Ya no sabían de dónde iba la pierna Imagínate Así era tanta mi pobreza Que no inventé Nada no es cierto Ah por eso sí Tenía el último iPhone Tan es cierto Saludos Gracias chica Pani No me pusiste de dónde Ah solo Ya está así Dice saludos Qué buenos recuerdos Con esas canciones Vivo en la secundaria Cuando estaba de moda Allá por el año 88 La de ¿Cuál dice? No existe el amor Mmm Era el 88 Ah mira El año en que yo nací El año 1988 Dice Fernando Hernández Muchas gracias Vamos a ver dos más ya Para despedirnos del programa Dice Uy esas me recuerdan Cuando vivía con mis abuelos Que en paz descanse Yo vivía en Hidalgo Y me vine a la CDMX Hace ya muchos años Saludos Buen programa Ana María Muchas gracias Mira te recuerdan a tus abuelitos Qué tierna Yo ya no tengo abuelitos Tampoco No los conocí Bueno nada más a una abuelita Materna Nada más Pero qué padre Yo nunca supe Qué fue tener abuelitos Juntos Desgraciadamente Tú que los tienes Valora Cuídalos Dales un besito Ya vales Consciéntelos Muchos ya los tienen aquí Como Ana María Gracias Ahorita te ponemos Tu Tu canción Dice hola Gaciel Saludos Te mando un abrazo Gracias Anita Gracias Y bueno chicos Vamos a ver si aquí hay De Facebook Live Ya para despedirnos E ir con las canciones Bien Entonces Chicos pues cuídense mucho Ya Ya estamos por finalizar el programa Cuídense mucho Les mandamos saluditos Pórtense bien Pero háganla mal Te vamos a dejar con las canciones En la radio Salí vale Te vamos a dejar con las canciones Ahora les digo Qué canciones son las que vamos a poner Pero sin antes Quería decirles que Tengan mucho éxito Ahí ahora se va dando unos consejitos Tengan éxito Mucha salud este año Con que tengan mucho trabajo Y salud Con eso ya estamos de gane Ya estamos un paso adelante ¿No? Mira aquí me pidieron La de Limosnero de Cariño La de cuando Bueno yo los voy a dejar Con los temas de Limosnero de Cariño Cuando era un jovencito Cosas buenas que parecen malas Corazones rotos Yo los dejo con estas cuatro canciones En la radio Sale chicos Muchas gracias por acompañarnos Gracias por sintonizar Les mando un besote Y ahí les Están al pendiente Yo les voy a avisar Cuando voy a estar ahí Con el mimosin Para que me vean Como soy Porque yo soy un desmadre Perdón la palabra Pero aquí me tengo que comportar Porque el programa es familiar Es música viejita Es por bonitas Entonces tengo que comportarme Pero ahí si me voy a desplayar Ahí nos vamos a censurar Ah no es sin censura Ya saben que yo soy Los que me conocen Ya saben como soy Ahí vamos a echar relajo Como no tienen idea Para que vean como soy realmente Los que no me conocen Pero cuando gusten Aquí tienen un amigo Bien sencillo Con toda confianza Les ofrezco Y más humilde Y sincera amistad Ahí me encuentras En Facebook Como Haciel Ken O en Google Ahí está la página Mi página Ahí en Google Haciel Ken Cuando gusten Aquí tienen un amigo Bien sencillo Con toda confianza Así que chicos Muchas gracias Vamos a ver aquí Dice Lozada Atilano El Chabelito Saludos mi estimado amigo Haciel Excelente tarde Un fraternal abrazo Men Gracias Lozada Conductor de autobús Ahí le mandan La México Puebla Con mucho cuidado Si eres conductor Ahí con cuidado Con mucho cuidadito Saludos amigo Dice Buen Bien portado carnal Gracias amiguito Te mando un abrazo Igual ahí Los que nos escuchan Nos sintonizan Nos ven a través de Facebook Live O en la red transmisión Les mandamos Un abrazo Vale Yo me despido De ustedes chicos Los dejo con esas canciones Del grupo Los rehenes Y Nos vemos el próximo jueves Aquí solamente Que a través de Facebook Live Cuídense mucho Les mando un abrazo Y recuerda que Si quieres ser feliz En la vida Ama Perdona Y olvida Chao chicos Muchas gracias Hasta la próxima No Lo más bello De mi vida Pobre tonto No pensé Que de amarme Gracias por ver el video.